No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No rompas lo mejor, ni tu ni tu emoción, no tengo más fatigua que mi amor Dime algo que vivir bien, ya no me acabes de ver, será siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darle algo de valor O tengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo ¿Unos años no bao hacer? No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Me hirgué a tu alma, y no apara la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes tiempo, si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Y andamos por la dama, no digas ni por nada No tengo más motivo que tu amor Y ya sufre y mi piel, ya no me hagas perder Será siempre minerado por sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiero es poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo No rompas más, mi pobre corazón Gracias.